Hola amiguitos, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor el día de hoy. En este video te traigo un video muy interesante porque hablaremos sobre el tema de Netflix y todo lo que tenemos en cuestión de servicios y funcionalidades que seguramente tú no conocías que nos vamos a centrar en uno en específico, así que bueno, te recomiendo que veas todo este video. Si tú quieres saber de qué trata esto, quédate aquí muy pendiente. Y comencemos con este video. Vamos a comenzar hablando sobre este video y bueno, un tema muy interesante que realmente no es nuevo. Yo lo sé porque probablemente me vayan a dejar en los comentarios que esto no es nuevo, pero es la primera vez que a mí me tocó interactuar y realmente yo lo encontré hasta este momento, esta función y se las quise compartir a todos ustedes. Esto va en relación de la aplicación de Netflix, así que bueno, te recomiendo que de todo momento si tú no tienes Netflix, lo verifiques y lo veas y probablemente esto te pueda llamar la atención. Si estás decidiendo contratarlo, puede ser una excelente alternativa. Lo primero que voy a hacer aquí es entrar directamente a lo que sería la aplicación de Netflix. Aquí en este caso estoy en uno de los perfiles y estoy en la página inicial. Una vez estén aquí, bueno, primero te voy a mencionar una de las cosas que me llamaron la atención y luego ya directamente vamos a entrar al tema principal. Entonces lo que vamos a hacer aquí es entrar directamente a la opción de buscar. Aquí directamente vamos a escribir la palabra Nike y le vamos a dar aquí en la opción de Int. Este primer especie de truco que te quiero compartir es uno que ya te lo traje alguna vez en un reel, incluso en un short, que de todo momento te recomiendo que me sigas en mi cuenta de Instagram para que verifiques toda esta especie de videos. En este, simplemente buscando aquí, vamos a encontrar una serie de ejercicios y rutinas que podemos estar utilizando nosotros día a día. Esto es directamente por parte de Nike, es una especie de colaboración y bueno, aquí puedes encontrar directamente lo que tú quieras trabajar. En tu casa, por ejemplo, lo vas a poder encontrar. Incluso tenemos varias opciones para que tú encuentres el que más te agrade y lo puedas utilizar. Aquí solamente, por ejemplo, tenemos ejercicios de 20 minutos. Y bueno, nos podemos dar cuenta que es una serie de videos que incluso tiene 10 diferentes rutinas que tú vas a poder estar utilizando directamente desde tu dispositivo, computadora, televisión o donde tú lo estés utilizando. Así que bueno, es una recomendación que probablemente te vaya a gustar. La siguiente que te quiero compartir es la principal y a la que me quiero enfocar en este video y es que directamente, también estando aquí en Netflix, vamos a entrar igualmente a la opción de Buscar y vamos a escribir la palabra Juegos. Solamente lo ponemos aquí y le damos en la opción de Enter. Estando aquí nos vamos a dar cuenta que tenemos esta sección que se llama Juegos Móviles en el cual tenemos un conjunto de aplicaciones que vamos a poder estar descargando y utilizando directamente nuestro dispositivo. Y como te puedas dar cuenta, son juegos directamente que vamos a poder utilizar incluso son de algunos personajes o directamente personas que aparecen en Netflix o que tienen derechos Netflix y tú lo vas a poder estar utilizando. Aquí directamente si tú quisieras alguno de estos, vamos a suponer que quisiéramos aquí el juego de Bob Esponja. Solamente lo seleccionamos y no lo hemos descargado, le damos en la opción de Instalar Juego y aquí directamente nos va a mandar a la App Store. Estar aquí en la App Store vamos a poder descargarlo, solamente le damos en Obtener. La aplicación está totalmente gratis, solamente vamos a empezar a descargarlo aquí. Y bueno, lo que vas a conseguir es la descarga directamente para poder utilizar. Algo muy importante que te quiero mencionar es que para utilizar estos juegos sí se necesita tener una cuenta de Netflix porque probablemente te vaya a pedir que te logies en un inicio, incluso que selecciones a alguno de los usuarios que está utilizando la aplicación en este momento. Esto es algo que me gustó mucho a mí. Por ejemplo, es que podemos utilizar estos juegos que realmente están muy bien desarrollados, no tienen publicidad y bueno, vienen incluidos ya con nuestra suscripción de Netflix. En este caso, pues prácticamente ya está acabando. Solamente quiero mencionar que por ejemplo, ya aquí ya tengo este juego que tenemos por este lado descargado. Si tú ya lo descargaste, directamente le damos aquí en la opción de jugar, que tenemos este botoncito en lugar de instalar. Y solamente si lo presionamos nos lanza directamente a la aplicación. Obviamente aquí yo ya lo había descargado, por eso me aparece aquí. Pero bueno, nosotros abriéndolo vamos a poder estar utilizando este tipo de juegos. Este juego realmente está bastante sencillo, incluso aquí, bueno, no me lo estuve probando. Aquí nos aparece el tutorial y bueno, vamos a poder estarlo utilizando. Aquí en esta parte, pues no me pidió obviamente tener el acceso a lo que será la cuenta de Netflix, pero lo podemos estar utilizando nosotros. Aquí por ejemplo me dice que tengo que estar derribando lo que serían los bolos. Y bueno, incluso hace una especie de vibraciones cada vez que vamos pasando. Y bueno, este es una especie de tutorial. Si nosotros en este caso continuáramos en lo que sería el juego de Bob Esponja, en este caso, si nos damos cuenta aquí, yo, bueno, me sigue diciendo instalar juego, pero si nosotros nos vamos a la App Store, prácticamente ya se descarga. Entonces lo que haremos aquí es darle en abrir. En este caso, bueno, aparece el logo de lo que sería Netflix y me pide que seleccione alguno de los usuarios. En este caso voy a seleccionar mi propio usuario. Una vez que ya estoy aquí, solamente lo que va a hacer es darle la vuelta en un costado y vamos a tener el juego para poder utilizarlo. Esto era lo que te mencionaba hace un rato, que iba a ser necesario utilizarlo. Le damos en jugar y bueno, realmente aquí no se trata de hacerles un gameplay, solamente para que vean cómo los juegos están totalmente utilizables con nuestra suscripción a Netflix. Aquí, bueno, vamos nada más a ponerlo muy rápido. Y bueno, solamente para que vean que realmente el juego está totalmente completo. Este es un juego de Bob Esponja para cocinar y bueno, tú lo puedes aprovechar directamente en tu dispositivo. Y bueno, amiguitos, esto fue todo por este video. De todos los juegos te recuerdo, todos los juegos los vas a encontrar aquí o directamente ya en lo que sería tu dispositivo para poder jugarlos. No es necesario acceder a Netflix, solamente ya lo puedes abrir directamente como cualquier otra aplicación. Son juegos que los que he probado están bastante interesantes, muy bien desarrollados, por lo cual es una excelente opción que podemos aprovechar con nuestra propia suscripción a Netflix. Nos vemos en la parte de acá abajo, en los comentarios, déjame saber tus opiniones y comentarios sobre estas recomendaciones de Netflix. ¿Ya las conocías? ¿No las conocías? ¿Qué otra cosa te gustaría saber? ¿Qué te trajeron próximos videos? Déjamelo saber en la parte de acá abajo, en los comentarios. También no te olvides de suscribirte. Ya sabes que lo puedes hacer directamente aquí, en este botón que te dejó en esta parte de tu pantalla y videos que te recomienda YouTube basados en tus intereses. Ya saben que nos vemos en un próximo video con más sorpresas, más videos. Gracias por todo, nos vemos. Bye.